Desde USMPTV celebramos la firma de la Alianza de Colaboración entre Canal TRO de Colombia y la Universidad de San Martín de Porres y a sus representantes la Magíster Amanda Jaime, Gerente General de Canal TRO, y el Rector de la Universidad de San Martín de Porres, Dr. José Antonio Chan Escobedo. Gracias a esta alianza, el Canal TRO y nuestro canal USMPTV compartirán contenidos educativos, científicos, culturales e informativos que enriquecerán nuestras parrillas con programación de calidad que beneficiará a nuestros televidentes.